Bueno, bienvenido, buenos días, Padre Luis. Buenos días, muchas gracias. Un placer de estar acá, exactamente. Estaba diciendo yo cuando lo presenté, para los cristianos y los no cristianos, es un momento de reflexión, de unión, de pensar. ¿Cómo se festeja hoy la Navidad? Ciertamente, bueno, es una de las fiestas más lindas para nosotros los cristianos, junto con la Pascua, es una de las celebraciones más importantes. Y ciertamente es un día que nos habla mucho del amor, del amor de Dios, de la ternura, de la familia, de ese niño que nace, que nos habla mucho también de la solidaridad, nos habla mucho de Jesús que elige compartir nuestra vida. Entonces, por ahí viene eso de la solidaridad. Jesús que viene al encuentro de los más necesitados. Entonces, es un mensaje que nos invita mucho a eso, a celebrar el amor, la solidaridad, la unión, la familia. ¿Cuán importante, o qué ventajas te da tu juventud a la hora de transmitir la palabra de Dios? Porque, por lo general, nosotros tenemos la imagen del sacerdote veterano, y a veces uno siente como que el discurso es repetido, repetido, repetido. Y en los últimos tiempos han surgido sacerdotes jóvenes que literalmente han refrescado. Sí, bueno... Vamos a decir el discurso, no lo digo despectivamente. Sí, en mi caso a mí Dios me llamó tempranamente, digamos, cuando tenía 19 años, con 27, fue mi ordenación de sacerdote. Hoy en día tengo 32 años. Y bueno, ser un sacerdote joven creo que suma, por supuesto, mucho en la llegada. Y bueno, el mensaje nunca pierde novedad, siempre es novedoso. Más allá de la edad que tiene uno para transmitirlo, creo que la frescura va más que nada en el corazón, en uno vibrar ese mensaje. Y siempre es fresco porque siempre es necesario, siempre te encontrás con personas que necesitan. Por ejemplo, pensemos ahora en la Navidad, cuánta gente que por ahí puede estar pasando sola o que, por ejemplo, esté pasando en necesidad. Personas que quizá no tienen un regalo y qué lindo es decirle, bueno, esta Navidad Dios te regala a Jesús, el mejor regalo, que no se compra con nada. Y ciertamente eso es súper novedoso, actual, vigente y necesario para escuchar. Luis, vos estás en un barrio que está calificado como complicado y la presencia de la fe muchas veces en estos barrios es muy importante. Y una vez se pregunta, ¿cuándo pasa que el que anda por un mal camino, como se le dice comúnmente, recurre a vos en un momento de desesperación? Porque cuando vos caminas torcido, en algún momento el camino se te termina y vos quedas acorralado literalmente. Sí, o sea, nunca hay que perder la esperanza. Me toca que mucha gente recurre a mí, gente que pasa por problemas graves y gente también que anda por mal camino. Uno trata de siempre abrir las puertas y tratar de dar lo mejor. A veces las cosas lamentablemente no se concretan de la mejor manera. No todos se salvan, por decirlo. Pero bueno, uno no hay que perder la esperanza y estar tratando de dar siempre las oportunidades que puedo, ¿no? Con mis límites y todo para ayudar a... No, yo estaba pensando que en realidad estoy adivinando, ¿no? Pero me imagino que te tomarás tu tiempo para conversar con una persona y que cuando se separan, después de que vos tenés todo lo que tenés para decir y esta persona asimila a lo que vos le dijiste, que dan vos la esperanza de que esa palabra haya calado hondo y que quizás a los dos días te cruzas con esa misma persona en la misma situación en la que te la encontraste. Sí, sí. Y hay que tener justamente una fuerza de espíritu muy grande por parte tuya para seguir adelante porque no es que lo que tú hiciste fue inútil, tú hiciste lo que tenías que hacer. Sí, exacto. Se necesita mucha paciencia quizá, mucha paciencia. A veces salen y a veces no, pero bueno, uno tiene que estar ahí y dar lo mejor. Y en base a lo que dice Cairo, ¿se está acercando más la gente a la iglesia? Bueno, creo que es una respuesta que difiere mucho según los lugares. En mi caso, en la parroquia donde estoy, gracias a Dios, sí, cada vez se está acercando más gente. Pero hay lugares que crecen mucho, otros que no, pero creo que van muchos factores. Creo que estas fiestas también ayudan a que se acerque más la gente. Sí, sí. Por lo que hablamos al principio, la unión, la paz, el amor, la reconciliación. ¿Me da esa impresión? ¿Puede ser? Sí, ciertamente la Navidad es algo que llama mucho, está muy presente. Bueno, por ejemplo, todo ahora el tema que se hace de la Navidad con Jesús, las balconeras, cuánta gente que se acerca en este tiempo por la balconera. Bueno, creo que es un mensaje, es una puerta linda para poder ahí expresar y dar a conocer el amor de Jesús. Que no necesariamente en esta fiesta tiene que ser el regalo costoso. Totalmente. Ni adornarlo. Totalmente, no, va mucho más poder compartir, sí. Las fiestas también, bueno, obviamente muchas veces despiertan. Hay gente que la pasa mal o que sufrió y capaz que tampoco en ese sentido son momentos lindos y no más que nada difíciles. Y creo que lo mejor pasa por saber compartir desde, bueno, la solidaridad, desde la cercanía, que es lo que habla la Navidad. Y bueno, justamente también es un poco el mensaje del Padre Cacho, que bueno, a mí me toca estar en la parroquia que estuvo él, que es justo eso, la cercanía, la solidaridad. Cacho en sus escritos espirituales escribió, Dios vino a los barrios y se hizo vecino, que es lo que está en el mural de la parroquia. Y eso es la Navidad, Jesús que se hace uno de nosotros. Cacho que se hizo vecino. Bueno, es eso, compartir, acercarte a que la está pasando mal y bueno, tratar de brindarle un mejor momento. A mí me interesa mucho saber tu opinión como joven sacerdote. Sí, sí. Porque según tu religión y otras tantas, que bueno que las personas, a las que las personas son devotas, un ser superior crea, la tierra nos crea a nosotros y nos cuida. Y siempre le estamos pidiendo. Y uno ve cuál es la realidad del mundo. Es decir, no cuidamos nuestro mundo en general y no nos cuidamos a nosotros. Vivimos guerras, vivimos hambrunas. Situaciones muy complicadas en las que tienen que vivir muchos pueblos. Y a veces uno se pregunta, ¿no? Si es solo pedirle a Dios o preguntarle a Dios qué puedo hacer yo por vos también. Claro, sí. Yo creo que lo fundamental es abrirle el corazón. O sea, está muy bien pedir, está muy bien agradecer. Dios de hecho así lo quiere. Dios quiere que nosotros le expresemos nuestra necesidad. Si bien Él ya conoce lo que necesitamos, porque eso habla también de un vínculo. El hecho de que uno vaya con confianza a Dios a pedirle manifiesta que hay una fe. Y eso a Dios le agrada. Pero lo principal es uno abrirle el corazón, que es lo que te permite experimentar o empezar a ver esa presencia. O que las cosas empiecen a tornarse más a favor de uno. Porque muchas veces nosotros estamos distraídos o enseguecidos y nos estamos un poco perdiendo todas esas bendiciones o esas gracias que de repente las tenemos acá y no somos conscientes ni siquiera. Nosotros incluso en el corredor de la historia nos hemos separado mucho de lo que pretendía Cristo y de lo que realmente se realiza. Sí, siempre, bueno, ya mismo, desde el primer momento, Jesús, bueno, vamos a estar celebrando mañana que se hizo nuestro hermano, que vino a compartir nuestra vida, que eso ya la de entrega, la de sufrimiento. Él tuvo que pasar por muchas cosas desde la pobreza, cuántas cosas se habrá pasado, pero después en Pascua vamos a estar celebrando que ese niño que nació lo mataron. O sea que a Jesús ya desde el principio, como dice la palabra, la luz vino al mundo y no fue recibida. Y entonces a lo largo de la historia siempre se da eso, hay gente que a Dios le responde con el no, pero bueno, Dios no deja de amarnos y bueno, hay que seguir apostando por la misericordia y Dios vino a salvarnos, a salvar a los pecadores. ¿Cómo se calcula la fecha de nacimiento de Cristo? Bueno, la fecha de nacimiento de Jesús, o sea, siempre hay que ir, o sea, los fundamentos más importantes son los bíblicos, ¿no? La Biblia ciertamente no es un libro de historia, o sea, es un libro más que nada de fe, de teología, nos transmite un relato histórico, pero no en el sentido historicista como lo tendríamos hoy en día. La Biblia nos da un marco histórico, un marco espacio temporal, porque cuando nos transmite el relato del nacimiento de Jesús, Jesús dice en tiempo del rey, del emperador Augusto, que eso nos permite un poco ponerle un marco histórico como lo quisiéramos hoy y nos habla de que hubo un censo. Ese emperador pidió un censo que fue lo que movió a María y a José a ir desde Nazaret a Belén. O sea, eso nos da desde la Biblia un marco histórico, espacio temporal. Y bueno, desde ahí también se agarran fuentes, digamos, extra bíblicas y por ahí se llega a calcular, bueno, la fecha que es hoy, que celebramos hoy en día. Que se celebra hoy en día. ¿Qué significa el Padre Cacho? No solamente para vos, el Padre Cacho significa mucho para muchas personas. Sí, totalmente. Y significa mucho para un barrio también. Totalmente. Y creo que su historia, su actitud, su accionar, desbordó también ese barrio y ha llegado a más personas que de pronto ni siquiera, nunca pisaron. Totalmente, sí, totalmente. Sí, Cacho es un ejemplo radical de este amor de Jesús que se nos manifiesta en Navidad, en la solidaridad, en la cercanía, que ciertamente traspasó fronteras. Y que hoy, justo este año, celebramos 30 años de su Pascua. Hoy, a 30 años de su partida, sigue súper presente, súper vigente, nos sigue hablando al día de hoy. Incluso nosotros en la parroquia, luego de celebrar estos 30 años, comenzamos una olla popular, también buscando seguir ese legado. Que justo mañana, sábado, porque le hacemos los sábados, mañana, sábado, en Navidad, vamos a estar con la olla a las 20, entregando, también facilitándole, son como unas 200 personas que también tengan su plato de comida en esta Navidad. Eso es lo que quiere decir esto. Sí, totalmente. Es eso. Totalmente, sí. Y el Padre Cacho, bueno, obviamente, toda la vida luchó con eso y toda la vida pregonó con eso. Pero esa es la verdadera Navidad. Sí, sí, también. Esa olla va a ser la verdadera Navidad. Ahí vamos a estar tratando de que, bueno, que muchas personas tengan una mejor Navidad desde el alimento. Vamos a tratar también de entregar pan dulce, si fuimos juguetes. Pero, ciertamente, también desde el compartir, de la cercanía, de todo esto que estuvimos conversando. ¿Hay alguna forma de colaborar con esta causa? Sí, sí. Pueden acercarse a la parroquia o contactarse personalmente. Nosotros hoy en día estamos, lo hacemos los sábados, entregamos a las 20. Es una vez solo por semana, pero es súper completa porque estamos haciendo incluso hasta corte de pelo. Hemos dado ropa, bueno, guiso, pan, fruta, leche. Bueno, ahora vamos a tratar de entregar también pan dulce y si pongo juguetes también por la Navidad. Así que todo tipo de ayuda es más que bienvenida. ¿Tenés algún contacto que podamos? Sí, puedo dar mi celular, 094-46-7048, si no a la parroquia de Pozolo. Perfecto. Padre, usted es muy joven, ¿sí? ¿De qué manera atrae a los jóvenes? Bueno, los jóvenes son un gran desafío. Ciertamente son muy necesitados, yo creo, de conocer el amor de Dios porque muchas veces andan perdidos o en necesidad. Pero bueno, lo más importante, más allá de la palabra, es el testimonio, ¿no? Bueno, por dar un testimonio alegre, como decíamos hoy, fresco, cercano y bueno, uno también vibrar con lo que transmite. O sea, estar convencido y eso se transmite más que en la forma o en el hablar lindo, eso es algo que en el mano a mano, sí, 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 se da perfecto. Te tenemos que despedir, pero yo tengo una pregunta un poco engorrosa y para eso quisiera saber si tú como sacerdote joven tenés contacto con otros sacerdotes jóvenes también. Sí, sí, sí. Porque muchas veces la juventud viene con nuevas ideas y capaz que lo que digo puede llegar a ofender a alguien, pero quiero que quede bien claro que no, que es para construir lo que estoy diciendo. Estamos transitando prácticamente un quinto, el primer quinto de un principio de siglo donde se han dado muchísimos cambios en lo que tiene que ver con la convivencia, con el juzgar a los demás. Y una vez piensa que la cruz, que es el eterno símbolo de la iglesia, es un símbolo de entrega, de sacrificio, de martirio también. ¿No estaríamos en hora de dar otra imagen de Jesús un poco menos sacrificada como para que el contacto con la gente, perdón por esto, pero es una inquietud personal, para que el contacto y el mensaje cambie un poco y que la iglesia pueda volver a crecer y ser algo nuevo también, siempre dentro de lo que es el objetivo de la iglesia? Yo creo, por un lado, que está totalmente ese desafío para nosotros, para la iglesia, de expresar mejor el mensaje de Jesús, pero eso creo que también implica saber expresar mejor la cruz. El mensaje de Jesús es súper amplio porque está la resurrección, está la Pascua, está la felicidad, está la frescura por la que él hablaba, sanaba personas, liberaba personas, pero la cruz tiene ese acontecimiento salvífico que nos salvó, o sea, la sangre de Jesús que nos salva tiene una fuerza impresionante y capaz que va más en cómo lo decimos, pero eso tiene una fuerza muy grande. Gracias por esta visita. Muchas gracias, de corazón y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos los del barrio. Muchas gracias. Para todos, para todos. Para todos, para todos.